Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy vamos a practicar el saludo a la luna Hace poco hicimos un vídeo del saludo al sol, que os lo dejaré por aquí y como sabéis la palabra Hatha, de Hatha Yoga, viene de sol y luna Hatha y entonces, mientras que el sol es más enérgico, es una energía más masculina la luna es una energía más tranquila, más positiva y a lo mejor hay días en los que no te sientes como para practicar o que crees que estás muy cansado siempre puedes hacer un saludo a la luna o un par, te van a ir genial los saludos a la luna incluyen posturas como la postura de la diosa Parvottanasana, el triángulo, la postura de la media luna y es un saludo al sol que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier sitio cuando quieras una práctica más relajada incluso puedes quedarte tanto rato como quieras en cada postura y puedes convertirlo en una práctica de yin pues en este vídeo os voy a enseñar un par de variaciones del saludo a la luna una que es la variación más clásica, que es la que haremos al principio y otra una variación con un poco más de flow como he dicho antes, la variación más clásica, si queréis, la podéis convertir en una práctica completa estando en cada postura unos 3 minutos para que sea más yin y si os apetece una práctica más yang, más enérgica, también lo podéis hacer así que os voy a mostrar las dos opciones y nada, empezamos si tienes un bloque te irán bien para el saludo dejaré uno en cada lado vale, empezamos para esta práctica usaremos el lado largo de la esterilla empezaremos con los pies separados a la anchura de las caderas al inhalar eleva los brazos entrelaza los dedos, mira hacia arriba y al exhalar lleva las manos hacia el lado derecho abriendo el lado izquierdo y nada, vuelve al centro abre los brazos y abre las piernas hacia los lados deditos hacia afuera, talones hacia adentro doblamos rodillas entramos en la postura de la diosa y nada, aquí y exhala y nada, una vez más y exhala continúa bajando caderas y abriendo rodillas una vez más, inhala y exhala eleva caderas abre los brazos lleva los deditos del pie derecho hacia adelante y los deditos del pie izquierdo hacia la derecha desde aquí abre bien los brazos inhala hacia adelante y exhala lleva la mano derecha hacia abajo aquí si tienes un bloque lo puedes usar para colocar la mano entrando en la postura del triángulo inhala mirando hacia arriba y exhala y exhala y inhala una vez más y exhala con la próxima inhalación lleva la mano izquierda hacia la esterilla colocando el pie derecho entre tus manos haz una micro flexión en la rodilla derecha y lleva el pie izquierdo ligeramente hacia adelante las caderas están en línea y al inhalar mira hacia adelante entrando en Pars Botanasana exhala para bajar inhala aquí alargando la columna y exhala flexionando un poquito más recuerda mantener una micro flexión en la rodilla derecha con la próxima inhalación dobla la rodilla derecha mira hacia adelante y lleva el pie izquierdo hacia detrás rodilla izquierda al suelo entra en la postura del Lange relaja los deditos del pie izquierdo y siente como las caderas se rinden a la gravedad acuérdate de tener el talón derecho en línea con la rodilla derecha inhala abre pecho y al exhalar deja caer tus caderas una respiración más la próxima vez que exhales lleva los deditos del pie izquierdo hacia la esterilla el talón izquierdo también a la esterilla y los deditos del pie izquierdo pivotan para mirar al frente desde aquí lleva las manos al pecho vuelve al centro punta talón punta talón baja caderas entrando en Malasana colocando los codos por dentro de las rodillas separando las rodillas y dejando que las caderas bajen hacia la tierra mientras la coronilla se alarga hacia el cielo respirando aquí profundamente quizás usando tu respiración Ujjayi si te funciona quizás no siendo tan estricto si no te apetece al fin y al cabo estamos haciendo una práctica relajada y puede serlo en todos los sentidos al inhalar eleva caderas talones puntas talones puntas y desde aquí vamos doblando la rodilla izquierda llevando las manos al pecho nos movemos hacia el lado izquierdo para hacer el otro lado bajamos la rodilla derecha y entramos en la postura del Lunge desde aquí otra vez asegurándonos del alineamiento de nuestra rodilla delantera con el talón dejando que las caderas se fundan con la tierra y quizás relajando el pie derecho respirando profundamente y preocupándonos de cómo se siente y no cómo se ve la postura poco a poco los deditos del pie derecho tocan la esterilla al inhalar subimos cadera y llevamos el pie derecho hacia adelante ambos pies miran hacia adelante mientras las caderas están en línea desde aquí inhala para abrir pecho y exhala para bajar inhala para subir y exhala para bajar otra vez ¿dónde están las sensaciones en esta postura? quizás son tus isquiotibiales quizás el soleo los gemelos sea donde sea intenta dirigir tu respiración hacia esa zona que lo necesita inhala una vez más y exhala aquí lleva el talón derecho en línea con el izquierdo los dedos del pie derecho se abren la mano izquierda va o bien al pie o bien al bloque que podemos tener preparado y desde aquí subimos el brazo derecho hasta arriba entrando en la postura del triángulo enfócate en alargar el lado derecho del cuerpo no importa cuán abajo esté tu mano una vez más inhala aquí exhala bajando la mirada e inhala para subir abre los deditos del pie derecho hacia afuera baja rodillas y entra en la postura de la diosa un par de respiraciones aquí y luego subimos punta talón punta talón punta talón entrelaza los dedos arriba inhala y exhala hacia el lado izquierdo inhala vuelve al centro y exhala manos al pecho y vamos a por esa segunda variación un poquito más dinámica inhala entrelaza los dedos y sube las manos hacia arriba exhala lleva la pierna izquierda por detrás de la derecha y las manos hacia el lado derecho inhala vuelve al centro pierna derecha por detrás manos hacia la izquierda izquierda inhala vuelve al centro con la mano derecha coge la muñeca izquierda y al exhalar llévala hacia la derecha abriendo también la pierna derecha inhala vuelve al centro coge la muñeca izquierda y llévala hacia el lado izquierdo abriendo la pierna izquierda hacia el lado inhala vuelve al centro y desde aquí nos preparamos para la diosa inhala codo a rodilla sube codo a rodilla subimos otra vez inhala hacia la izquierda exhala centro inhala derecha volvemos al centro desde la postura desde la postura de la diosa llevamos el talón derecho hacia afuera alargamos las piernas los dedos del pie izquierdo miran hacia adelante alargamos los brazos inhalar hacia adelante y al exhalar bajamos buscando nuestro bloque inhala y dibuja un gran círculo hacia adelante con tu brazo inhala sube hacia arriba y exhala hacia adelante una segunda vez inhala vuelve a subir y exhala lleva el brazo derecho hacia adelante y hacia abajo entrando en pars botanasana poniendo los pies en línea y bajando el talón derecho a la tierra inhala alarga exhala baja inhala alarga la espalda mira hacia adelante exhala baja inhala alarga mira hacia adelante separa los hombros de las orejas y exhala baja otra vez inhala mira hacia adelante y esta vez lleva la pierna derecha hacia detrás bajando la rodilla inhala para abrir el pecho y exhala moviéndote en medio Hanuman inhala dobla rodilla abre pecho deja que las caderas se hundan al peso de la gravedad exhala caderas hacia detrás alarga la pierna izquierda inhala dobla abre pecho mira hacia adelante exhala una vez más nos quedamos en medio Hanuman inhala volvemos y esta vez llevamos el talón derecho hacia el suelo los deditos de la izquierda un poquito hacia adelante y las manos al pecho y desde aquí manteniendo la cadera baja vamos doblando la pierna derecha hacia el lado derecho volvemos al centro y nos movemos hacia la izquierda exhala centro y muévete hacia la derecha exhala y esta vez abre los brazos exhala centro manos al pecho derecha y abre los brazos exhala centro manos debajo de los hombros punta talón punta talón bajamos a malasana manos al pecho respira profundo encuentra tu postura y desde aquí lleva la mano izquierda hacia la izquierda inhala para abrir el brazo derecho y mirar hacia arriba exhala para volver mano derecha hacia la derecha inhala para subir el brazo izquierdo exhala vuelve manos delante de ti eleva caderas talón punta talón doblamos la pierna derecha manos al pecho mantenemos la cadera baja y nos movemos hacia la izquierda volvemos a la derecha y abrimos brazos buscamos el centro la izquierda y abrimos brazos y nos movemos directamente hacia el lanche mirando hacia la izquierda inhala para abrir el pecho y exhala lleva las caderas hacia detrás medio hanuman inhala doblando la rodilla derecha mirando hacia adelante abriendo pecho y exhala lleva las caderas hacia detrás notando el estiramiento en la parte posterior de la pierna derecha inhala abre pecho y exhala lleva las caderas hacia detrás buscando tu medio hanuman el medio gran salto del dios mono inhala para volver al lanche bajo desde aquí deja ir los deditos del pie izquierdo y por un momento deja de hacer ninguna fuerza y deja que tus caderas se relajen deja que los flexores dejen de sentir presión y poco a poco lleva las manos a la esterilla los deditos del pie izquierdo tocan la esterilla y elevamos la rodilla hacemos fuerza con la pierna la llevamos ligeramente hacia adelante buscando nuestro pars botanas inhala aquí mirando hacia adelante y exhala baja flexión inhala abre pecho mira hacia adelante exhala flexión inhala una vez más y exhala flexión inhala abre pecho busca tu bloque y coloca la mano derecha en el bloque lleva el talón izquierdo con línea con el derecho abriendo los pies y desde aquí busca la postura del triángulo lleva el brazo derecho hacia adelante en un gran círculo luego hacia detrás y se eleva otra vez dos más así moviéndote a tu propio ritmo con tu propia respiración tú lo marcas uno más y desde aquí busca fuerza con la mano izquierda y al inhalar sube hacia arriba abre rodillas y buscamos la postura de la diosa para terminar con las manos al pecho esta vez y desde aquí lleva el codo derecho hacia la derecha eleva la mano izquierda y alarga hacia el lado derecho vuelve al centro codo izquierda hacia la rodilla izquierda y alarga la mano derecha vuelve al centro manos al pecho punta talón punta talón punta talón inhala eleva los brazos entrelaza los dedos en Kali Mudra y exhala hacia la derecha inhala centro exhala izquierda inhala centro mano pierna izquierda por detrás de la derecha exhala derecha inhala centro pierna derecha por detrás de la izquierda inhala centro cógete la muñeca izquierda con la mano derecha llévala hacia el lado derecho abriendo la pierna derecha inhala centro cambiamos muñeca y exhala y izquierda inhala centro manos al pecho y exhala aquí inhala inhala en una gran respiración y exhala contando en seis inhala en cuatro y exhala en seis relaja las manos inhala en cuatro y lleva las manos hacia el pecho otra vez en señal de gratitud eleva la pregaria hasta el espacio entre las cejas el centro de intuición namaste muchas gracias por compartir esta práctica conmigo espero que hayáis disfrutado del saludo a la luna y de las variaciones que os he ofrecido os dejaré por aquí la información del vídeo del saludo al sol que hizo a Inania y espero que hayáis aprendido algo nuevo si tenéis más saludos que os gustaría aprender dejadme un vídeo cuáles son los que practicáis normalmente bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima namaste a Inania